A todas las naciones Desde acá de San Pedro de Macorís De la ciudad del Espíritu Santo Le bendecimos en el nombre de Jesús Sepa usted que aquí hay un Dios muy poderoso Al cual adoramos y bendecimos en gran manera Estamos viendo la gloria de Dios Y ojalá usted pueda ver esto Y pueda también ser bendecido Por así como Dios lo ha determinado Así que muchas bendiciones No importa el país donde se encuentre en esta hora Gloria a Dios Damos lectura a la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo soy la vida verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Permanecete en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros Si no permanecen en mí Yo soy la vida Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado de mí Nada podéis hacer Alguien diga conmigo otra vez Sin Dios no se puede Aleluya Levanta su mano Y denle gracias al Señor Cuando estamos cerca es mejor Cuando estamos cerca es mejor Padre gracias Señor Usted le da un fuerte aplauso al Señor Mientras se va sentando Un minuto que el Señor Así me permita Trataremos de hacerlo breve Ya que el tiempo ha avanzado un poco Y yo sé que hay personas Que tal vez quisieran retirarse Un poquito temprano Quisiera hablarle a alguien aquí Que si preste atención a esta palabra Usted tendrá algún tipo de pensamiento Ahora mismo Ahora mismo Pero es probable Que cuando usted pueda escuchar Y poder discernir esta palabra En su espíritu Se dará cuenta Que automáticamente Como que el pensamiento Se va convirtiendo en otro Gloria a Dios Porque no hay forma ni manera En que una persona pueda Atencionar la palabra De escuchar la palabra a Dios Y que el pensamiento Siga siendo igual En otras palabras Quiero decir que si el pensamiento Sigue igual Entonces usted Aunque esté aquí Nunca estuvo aquí A su nombre Entonces es importante Que usted entienda Lo que queremos decirle A través de esta palabra Estando cerca es mejor Hay un Dios Que nosotros venimos profesando Hay un Dios Que nosotros venimos declarando Hay muchos aquí Que tenemos varios años En ese santo evangelio Predicando a Cristo Como Señor Y como Salvador Yo he llegado A cierta conclusión De que hay muchas personas Que saben que la única Deidad Viene de arriba No está abajo Viene de arriba No hay otra verdad Que supere la verdad De Cristo Hay gente incluso Que aunque no le estén sirviendo A Dios Ellos saben Gloria a Jesús Que no hay otra cosa Mejor Estando fuera del Señor No hay otra cosa Que sea mejor Cuando podemos confiar En Jesús Y es impresionante Porque el Dios Que nosotros servimos Es un Dios Como que siempre Está en una insistencia Es un Dios Que siempre está provocando Una cercanía Con nosotros Es un Dios Que aunque sea muy alto Aunque sea un Dios Muy poderoso Siempre busca Tener contacto Con nosotros Porque será A veces ni siquiera Merecemos Que Dios nos escuche A veces ni siquiera Merecemos Que Dios nos preste atención Pero en tu momento De dificultades En tu momento De prueba En momento de aflicción Sabes que cuando Sabes levantar Tus ojos al cielo Aleluya Que sabes abrir tu boca Que sabes hablar con Dios Siente como que Alguien te escucha A su nombre Esto es impresionante Pero como siendo Un Dios tan poderoso Como siendo Un Dios tan grande Quiere tener relación Con nosotros Quiere estar tan cerca De nosotros Porque será Que un Dios tan santo Tan puro Tan grande Tan poderoso Quiere estar todo el tiempo Cerca de mi Diga alguien conmigo Porque del principio Era así No probable por favor Porque del principio Era así el asunto Hay muchos que decimos Estoy muy cerca de Dios Estoy agarrado de Dios Pero cuando tu haces Un autoanálisis Te das cuenta Que hay muchos kilómetros Lejos de Dios Pero Dios procura Acercarse La insistencia de Dios Es poder tener Otra vez a coinonía Porque en el principio El asunto Era así El diseño que se formó Era así Dice la Biblia Que cuando fuimos Formados y creados Había una relación Tan estrecha Había una coinonía Tan estrecha Que así como yo Le estoy hablando A ustedes Así hablaba el Señor Con su creación El hombre Así hablaba con el Cada día Tanto así Que era una especie Como hasta de costumbre Y si alguien Entendiera aquí Que el estar hablando Con Dios El poder escuchar La voz de Dios Debe ser una especie Hasta de costumbre Debe ser algo común Por eso es que usted ve Que hay gente Que cuando Sienten un sueño Una revelación Alguien le dice algo Alguien dice Wow yo como que soñé Este momento Yo como que ya viví Este momento Yo como que de repente Alguien me habló Un día de esto Porque Dios Está buscando Toda la manera De que su voz Sea escuchada Por su creación La cual el formó A su nombre El diseño Era ese Ahora de tiempo En tiempo La Biblia Está declarando Y enseñando Por ejemplo En el libro De Zacarías Dios levanta Un profeta Dios levanta A Zacarías Y le dice Ve ante el pueblo Ay, ay, ay Y habla con ellos Dile que Jehová Dios de los ejércitos Le ha enviado Un mandadito Dile a ellos Que Jehová De los ejércitos Otra vez Está con la misma Insistencia Pareciera que nosotros Somos importantes Ay, ay, ay Pareciera que Dios Nos hace sentir Importante Que aunque tal vez No tenemos Toda la cualidad Del varón Perfecto Como nos creó Aún así Dios nos muestra Importancia Ha visto Si alguien Te da la importancia Que tú mereces Ha visto Si alguien Se ha detenido Al mostrarte Gloria a Dios Que tú le interesas O que alguien Tiene que alabar a Dios Pero hay un soberano Que él sin nosotros Sigue siendo Él Él sin nosotros Sigue siendo Poderoso Él sin nosotros Sigue siendo Aleluya El gran El gran Yo soy Y nosotros Se ha puesto Usted a pensar eso Y nosotros Entonces el Señor Siempre está insistiendo Dios cuando Me encuentro Con esta palabra Dios lo que Me está diciendo Ay mira Aunque tú Tengas lo desperfecto Aunque hable mal De ti Aunque tal vez Te caíste ayer Aunque tal vez Cometiste pecado Ayer Aunque está de espalda A mí Yo te estoy diciendo Para mí Tú me importa Tú me interesas Quiero algo contigo Quiero hacer algo contigo Se levanta este profeta Llamado Zacarías Y le dice al pueblo El Señor Jehová Dios de los ejércitos Él les dice Acérquense Acérquense No sean como Vuestros padres No sean como Ellos El mismo mensaje La misma palabra Se la di yo a ellos Pero sabes que pasó No hicieron caso Que nos enseña La palabra del Señor La Biblia dice El Señor hablando De ese pueblo De ese momento Le está recordando Que la misma palabra Que le está dando a ellos Se la dio a sus padres Pero dice que sus padres Nada que ver Probablemente Habían gente muy ocupada La gente estudiando Tal vez La gente con sus quehaceres Nada que escuchar a Dios Y ahí volví el Señor Otra vez Acérquense Cuál es la importancia Cuál es la importancia De estar cerca de Dios Que es lo que el Señor Nos quiere mostrar Cuando estamos cerca Que es lo que nosotros Podemos ver Cuando estamos cerca Que es lo que el Señor Quisiera interpretar En nosotros Cuando estamos cerca De Él Bueno eso no lo vamos a ver Si no nos acercamos Nadie sabrá eso Hasta que usted no se acerca Y el Señor Insiste en esto Mire Hay una particularidad Muy denotada En los seres humanos Los seres humanos Desde que tienen conocimiento Y sobre todo En esta generación La gente Viene subiendo Con sueños Vienen subiendo Pensando en el poder Vienen pensando En las posiciones Vienen pensando En los bienes Que pueden obtener Vienen pensando En autoridades ¿Por qué será? Porque en el principio El hombre Así era El Señor Cuando forma Al hombre Le da toda autoridad Sobre todo Lo creado Yo me río Cuando escucho gente Hablar de otro Y decir Ah es que Él siempre quiere Ser el jefe Él siempre quiere Estar a la cabeza Él siempre quiere Estar dirigiendo Él siempre quiere Tener lo mejor Él si para Para poder tener Lo mejor Si tiene que matar Él va a matar A su hermano Pero es que Cuando tú sales De algo O sales de alguien Aunque tú Lo niegues Aunque tú Te despalda Eso Gloria a Dios Mira En cualquier momento Va a salir Aquello con lo cual Se te diseñó Con lo cual Se te creó Aleluya Cuando Dios Le dijo al hombre Te he hecho Para que gobierne Para que esté arriba No para que esté abajo Para que gobierne Y no para que te gobiernen Es de ahí Que nosotros Los seres humanos Siempre queremos Las mejores posiciones Porque el hombre Estaba en la mejor Posición Es de ahí Que sale Porque el hombre Quiere siempre Ser como cabeza Porque así Le llamó Dios Será la cabeza De toda la creación Solamente Yo estaré Encima de ti Gloria a Dios Pero a todo Lo que tú hables A todo lo que tú Menciones Va a responder No por lo que Dios Diga Por lo que tú Diga con tu boca Por eso que tú Ves que la gente Hace tantas cosas Traiciona Engaña No le importa Lo que le pueda Pasar al otro Contar de que me Posicionen a mí Contar Ay gloria a Dios A veces hay oportunidades Para tu hermano El que está al lado Pero tú entendiste Que tú tienes Las cualidades Tú estás entendiendo Que tú tienes El calificativo Tú estás entendiendo Como que tú Eres más estudiado Tú estás entendiendo Como que eres lo mejor Pero Dios A quien quiere bendecir Es a tu hermano Que está al lado Pero esto sale A razón de que Los hombres Siempre quieren estar arriba A razón de que Siempre queremos Estar adelante A razón de que Siempre quisiéramos Estar gobernando Es por eso Que la gente Está haciendo Lo que está haciendo Ahora bien Lo que está pasando Ahora Es que la gente Lo está haciendo Fuera de Dios Las decisiones Nuestros propios deseos Ponemos en juego O ponemos en evidencia Nuestra propia voluntad Y nadie se detiene Y nadie se detiene A ver que es lo que Dios realmente quiere Nadie se detiene A ver cuál es El propósito de Dios Tú podrás venir Con un sueño varón Aquí Llegaste cuando No conocía Nada de esto Pero poco a poco Dios te ha ido mostrando Dios te ha ido enseñando Que tú llegaste Al mejor lugar Porque tenía Una especie De pensamiento Allá afuera Pero ahora El pensamiento Es otro Porque Dios Es lo que hace Cuando te Ay gloria Cuando te acercas A Dios Las cosas Comienzan A tener sentido Pero muchas veces Creemos Bueno Nosotros No estamos Graduando Casi ya Y tal vez Nuestro pensamiento Son ocupar Una gerencia De la mejor empresa O como nos enseñaron Tener nuestra propia empresa Esos sueños Son bonitos Eso suena espectacular Siendo el jefe De nuestra propia empresa O caer en una posición Soñando siempre De que ser el jefe Pero eso es lo que Estamos pensando Nosotros Nadie se detiene A ver el por qué Yo nací Nadie se detiene A pensar Que es lo que Quiere Dios Porque yo no me morí En el momento Que estaba En el vientre De mi mamá Porque a mí No me abultaron Gloria a Dios Porque a mí No me tomaron En las manos Extrañas Como ha pasado Con gente Se han perdido Al momento De nacer Porque alguien Se equivocó Tomó el niño Equivocado Niños que a veces Lo toman Y lo sueltan En un basurero Ojalá que alguien Este entendiendo Lo que le quiero decir Hoy Lo que te quiero decir Es Que si tú estás Aquí en esta noche Entienda Que hay un propósito De Dios En tu vida Que entienda Que lo de Dios Aleluya No se queda solamente Ahí donde está El propósito De Dios Es muy grande Gloria a Dios Aleluya Aunque parezca Que todo se está dañando El propósito De Dios Es muy grande Le hablaba De las conexiones Cuando tú Estás lejos Tus conexiones A veces las quieres Hacer atento A tus habilidades Las conexiones Las quieres hacer Atento tal vez A tu léxico A tu labia A tu muela Las conexiones Tal vez tú quieras Hacerlas Porque Bueno Tengo la facilidad El acceso De penetrar allí A aquel lugar Y poder posicionarme Ay, ay, ay El que me conoce bien Yo aprendí algo Y le ponía mucha atención A un predicador Y veía que todo lo que hablaba En medio de su mensaje Nunca dejaba de denotar Las cosas Que ciertamente A él A él Estaban pasando Porque tal vez Muy fácil Yo venir a hablar De otro Hablar del éxito De otro Hablar de la trayectoria De otro Y Dios esperando Que tú empieces A hablar Y a decir Lo que comenzó A hacer contigo O lo que puede hacer Contigo A su nombre He empezado A creerle a Dios De manera sobrenatural A veces Hasta yo mismo Me sorprendo A veces Hay momentos Que yo he dicho Pero como es posible Hay tanta gente De más renombre Hay tanta gente Tal vez más conocido Gloria a Dios Pero cuando Dios Se coge con un hombre Cuando se coge Con una mujer Mira Tal vez tú tienes Muy lejos tus sueños Tal vez tú tienes Muy lejos Aleluya Alcanzar la meta Oh Gloria Como vendrá La situación De donde vendrán Los recursos Quien me va a poder Padrinar Quien podrá ayudarme Empiezas a analizar Gloria a Dios Pero Dios te dice Mira Olvídate de eso Cuando estás Oh Gloria Cuando estás cerca De mí El bien La misericordia De Dios Yo tendré Que caerle Atrás Eso Así que dice Amén No no diga Amén Que no es así Que dice El Señor Lo que está diciendo Es Que cuando estoy Cerca de Él Donde quiera Que yo me muevo El bien Y la misericordia De Dios Me van a alcanzar Me seguirán Me van a seguir No importa Donde me meta O no importa Donde me metan A José Le hicieron Tantas cosas Y lo metieron En tantas cosas Y el bien Y la misericordia De Dios Siempre estaba ahí El bien Y la misericordia Porque aunque Lo alejaron De su casa Aunque lo metieron En el hoyo El bien Y la misericordia De Dios Alcanzó Es alguien Que alabe Cuando estamos cerca El diablo Podrá querer Hacer todos los planes Usted no ha escuchado De gente Que hace todos Los planes Del mundo En el caso De las mujeres Bueno Cuando yo me vaya A casar Mi traje Tiene que llevar Esto Tiene que tener Esto Tiene que tener Aquello Pero de repente En el trayecto Empiezan a suceder Cosas Esto no puede ser Posible Porque a mi Estoy a punto De casarme Mucho tiempo Planes La gente La gente Que presenta Proyectos Si no está Cerca Del que Todo lo puede Aunque parezca Que al principio Te funciona Mira Se quedará Se quedará Eso no provoca Tal vez Mucha Mucha alegría Porque hay gente Varón Tenga cuidado Con lo que usted Está diciendo No lo que pasa Que te estoy diciendo Que el asunto Es así El Señor El Señor Claro Está hablando Y está diciendo Cuando tú Estás cerca De mi Mira De mi Sale todo Eso es lo que Está diciendo El Señor No hay otro Lugar No hay otra Forma De donde Puedan salir Las cosas Por eso Cristo Donde leímos Él dice Yo soy La vid La vid Es como algo Que da vida Es como algo De donde emanan Todas las cosas Que no hay otro Lugar de donde Puedan salir Las cosas Eso está diciendo Jesús De mi Solamente De mi Salen Todas las cosas De mi Todas las cosas Pueden ser Posibles Aunque con tus ojos Naturales Lo ve imposible Eso es lo que Está diciendo El Señor Él está diciendo A los que Estaban con Él Yo soy Esa vid Ustedes Son aquellas Ramas Ustedes Son el Pámpano Usted ha visto La mata De plátano La mata De plátano Muy fuerte Se va poniendo Fuerte Y cuando Llega su Tiempo De echar Ese Pámpano Mientras Se mantenga Pegada De esa Mata Eso siempre Está verde A su Nombre Usted Ve que De repente Ese Pámpano Empieza Como a Abrirse A levantar Como sus Hojas Así Y empieza A abrirse El Señor Quiere abrir Algo Nuevo En tu Vida Y te Ha dicho Lo voy A abrir Si te Acerca Porque Mientras Estés cerca Vas A ver Dice Que Esto Empieza A abrirse Y al Momento Entonces Empiezan A brotar Esos Guineitos Esos Platanitos Que Al principio Se ven Flaquitos Delgaditos Pero Tú puedes Asegurar Yo voy A hacer Tremendo Manjares Con lo Que viene Ahí De camino No Usted No Entendió Cuando Lo tuyo Empieza A florecer Cuando Está Pegado A esa Vida Nada Nada Podrá Impedir Que Esas Cosas Empiecen A abrirse Que Empiecen A florecer Que Empiecen A multiplicarse Y que La gente Empiece A decir Wow Mira Esa mata Esa mata De plátano Porque Mira Sus frutos Mira Como Se abre Wow Que Bonito Está Por eso Que Todo El que Ve Una mata De plátano En el Camino Mira Para Todos Los lados Cuando No Hay Dueño Porque Lo Ve Muy A Apetecible Así Somos Cuando Estamos Pegados A Esa Villa Que Todo Como Que Brilla De repente Usted Ve Que Se Alman Tantas Cosas Pero Cuando Eso Empezó A Salir Mi Hermano Mire Mejor Se Cae La Mata Entera Pero Mientras Se Mantenga Pegada La Vi Usted Verá Ese Racimo Poniéndose Fuerte Creciendo Para Alimentar A Muchos Entonces Cristo Dice Yo Soy La Vi Ustedes Son Esos Pámpanos Cuando Cuando Están Conectados A La Vi Eso Me Parece Que Estar Cerca No El Asunto Funciona Florece Cuando Se Está Cerca Cuando Tú Veas Como Que De Repente No Floreces Que Salió El Pámpano Pero Como Que No Engolda Los Guineitos Comenzaron A Salir Salieron Pero Se Están Secando Gloria A Dios Hay Que Chequear A Ver Si Realmente El Pámpano Está Pegado A La Vi Entendió Eso Hay Que Chequear Eso Porque Si Cristo Mismo Es Que Está Diciendo Mientras Este Pegado A Mi Eso Tiene Que Florecer Tiene Que Crecer No Se Puede Detener Tiene Que Haber Evidencia Gloria A Dios De Que Está Pegado A La Vi Es Que Estando Cerca Que Funciona Jesús Le Dice Pero Si Eso Si Ese Pámpano De Repente No Lleva Fruto En Otras Palabras Jesús Lo Que Quiere Aclarar Es Decir No Está Pegado A La Vi Entonces Él Dice Que Si No Está Dando Fruto Entonces Será Cortado Hay un Problema Lo que pasa es que ya no hay gente que hay que cortarlo Ya están cortados Pero Cristo ha venido esta noche a decirle a alguien Si te acerca comenzarás a florecer Si te acerca comenzarás a rebeldecer otra vez Si te acerca vas a ver que las cosas no serán imposibles Si te acerca vas a ver que las cosas no serán imposibles Ay es que ayer me cortaron ya yo estaba a punto de podrirme ya yo estaba a punto de secarme Si te pegas a ver que si te pegas a ver que las cosas no hay nada que se pierda En el Señor no hay nada que se pierda Por eso es que cuando tú estás debidamente conectado Y esto si me gusta ahí No sé para usted pero eso me da gozo a mí Y es lo siguiente Entendiendo esta palabra que el Señor me da Me hace entender que mientras estoy conectado Mientras estoy pegado Mientras estoy cerca Esos frutos como que se están viendo Ah yo no sé si en usted se ve Pero yo creo que en mí se está viendo el asunto Dile a alguien Dónde están tus frutos Esto como que pone mucho a uno a pensar no Dónde están tus frutos No verdad cuidado si no está conectado a la vida El Señor comienza a hablarme El Señor comienza a ministrarme Y me dice mientras tú estés conectado Vas a ver como te multiplicas Vas a ver como frondece Vas a ver como las cosas se ven hasta de lejos Ay gloria a Dios Hay unos frutos tan poderosos Que aunque te ven a larga distancia Dicen esa mate de mango Esa mate de coco Porque lo Ay gloria Pero hay una especie de plantas De árboles Que tú no sabes que es lo que dan Tú no sabes que fruto es que da Pero se me parece una mata de coco Pero no le veo los cocos Ustedes no han visto unas palmeras por ahí Cuando está subiendo la gente dice Es una mata de coco Pero mientras creció la mata Nunca echó un coco Y uno dice pero se parece a una mata de coco O sea que a veces tú no sabes Qué tipo de mata es Lo que Jesús está enseñando es Que mientras tú estás conectado a la vid A la vid verdadera ¡Suscríbete al canal! ¡A congress de las notificaciones!